obra, amén, poner por obra, ese es el verdadero creyente, amén, el que cree con fe, con convicción, con certeza, amén, amén, cuánto dicen amén, y le dijo señor mío, señor mío, Dios mío, Jesús le dijo, porque me has, oh santo, aleluya, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurado los que no vieron, pero creyeron, amén, la palabra de Dios dice que en este tiempo, hermano, necesitamos tener un milagro, y que milagro fue como tuvo Jesús, amén, que se le presentó al discípulo, y le dijo, poné mi dedo, no, en su herida, donde le habían clavado en sus manos, esa danza ahí en el costado, en sus manos, en sus pies, porque aún ni siquiera creía, hermano, amén, ni siquiera creía, y cuánto oído los creyentes, hermano, todavía estamos dudando, todavía estamos ahí, ¿no es cierto? será esto de Dios, Dios permitirá, y qué estás esperando, que Dios te aparezca, Dios no te va a aparecer, porque sin santidad nadie me verá, cuánto dicen amén a esta palabra, amén, Dios quebrantó mi corazón, yo tuve que, hace muchísimos años atrás, yo era joven, era alcohólico, como yo contaba el otro día, era alcohólico, era, fumaba cigarrillos, me terminé enfermando, me agarró un cáncer de pulmón, pronosticado por los médicos, y así suavina a los pies de Cristo, y acepté a mi Jesús, como mi Salvador, pero, todavía no estaba siendo creyente, porque todavía estaba dudando, dice que aquel que duda, es como un barquito, que es arrastrado, por las olas, de un lado a otro, amén, y Dios no nos pide eso, hermano, Dios nos pide que creamos, pero con fe, creciendo, con convicción, con esperanza, firme sobre la roca, que es Cristo Jesús, pero dice que tanto el amor de Jesús, tanto es la misericordia, que el Señor le dijo, para que él creciere, le dijo, pone aquí, acá adentro, mi dedo, amén, dice que le dijo, pone tu dedo aquí sobre mis clavos, aquí, acá está, y todavía aún, no crees, sé creyente, le dijo, y muchas veces, cuántos de nosotros, que a veces no creemos en Jesús, quizás nosotros te predicamos, te hablamos, cantamos muy lindo, hablamos muy lindo, pero todavía no creemos, pero yo te estoy hablando a ti, tú que estás negando a Jesús, como le dijo Jesús, que conocía la intención de Pedro, le dijo, le dijo, el menos que cante un gallo, me negarás tres veces, yo no sé que lo que le estás pidiendo a Dios, que quizás no le estás pidiendo con convicción, no estás creyendo, todavía no eres creyente, estás convencido, todavía no eres creyente, estás convencido, y Dios no quiere los convencidos, pero tampoco Dios quiere ni lo tibio, ni lo frío, porque es mejor caliente, porque si no te vomitaré de mi boca, dice su palabra, y hoy Dios me quebrantaba con esta palabra, y yo tuve que ver dos milagros, hermano, una que fue mi cáncer de pulmón, y otro fue en el año 2019, donde me enfermo, quedo postrado en una silla de rueda, donde estuve dos años y medio postrado, hermano, en cama, dependiendo de mis hijos, dependiendo de mi esposa, dependiendo de mi yerno, que es el evangelista que hoy está aquí, que mejor que él puede decir, yo lo vi al pastor postrado, muerto sus piernas, y hoy está caminando, pero porque fui creyente, porque creí que Dios me iba a dar la salida, porque creí que Dios me iba a levantar, porque él tiene un propósito, y él va a terminar el propósito que él empezó en nuestra vida, y así Dios lo va a hacer contigo, pero necesito que en este tiempo puedas depositar tu confianza en Dios, ni la prueba, ni la lucha, nada te apartará del amor de Cristo, solamente en Cristo encontrarás tu felicidad, solamente en Cristo encontrarás la sanidad, solamente en Cristo Dios te va a sobreabundar de bendiciones, pero es el tiempo que te conviertas a él, es el tiempo que seas un verdadero creyente, todos hablan muy lindo, todos hablan en lengua, todos, wow, todos cantan muy lindo, todos predican muy lindo, amén, pero cuando pasan la prueba, cuando pasan por una lucha, cuando pasan por el fuego, lo niegan a Jesús, cuando pasan por las aguas, como Pedro que caminó tres pasos, y se hundió, porque se hundió, por la incredulidad, porque dudó, y así es nuestra vida, así está hoy nuestra vida, pero yo te digo a ti, que si Dios hizo un milagro, me devolvió mi fuerza en mis piernas, hoy puedo caminar, hoy puedo andar, hoy puedo orar, hoy puedo clamar, hoy soy más creyente que nunca, porque yo estoy creciendo, que este Dios maravilloso, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, por eso es el tiempo que te levantes, porque es tu obligación, dice la palabra, amén, es tu obligación que te levante, pastor, tú que te caíste, pastora, tú que te caíste, y no te puedes levantar, es tu obligación que te levantes, en el nombre de Jesús, basta las excusas, el pastor, tiene que ser pastor de oveja, y pastorear, no que las ovejas te pastoreen a ti, sino que tú tienes que pastorear a la oveja, aleluya, pero muchos me dicen, señor, señor, pero son pocos los que entran en el reino de los cielos, y hoy el Espíritu Santo, me había quebrantado con esta palabra, porque me había puesto triste, porque me había, había dicho, wow, señor, ¿qué es lo que está pasando en tu pueblo? ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿por qué se aferran al mundo y no se aferran a mí? Yo que soy Dios manso y humilde, yo que le di la vida, yo que puse a mi único hijo, la cruz calvario, aleluya, santo y poderoso Dios, tú que me estás escuchando en esta hora, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿qué estás haciendo? ¿qué vale es tu obra? te dice Dios, pero dice la palabra de Dios, en la palabra del sembrador dice, todo árbol que no da fruto en tres años será cortado, aleluya, salte y poderoso Dios, solamente tres años, te dice Dios, yo te doy tres años, pero cuando vuelva y no tenga fruto será cortado, y echado al fuego, dice el Espíritu Santo y acá ya vayas, hay poder, hay poder de Dios en esta hora, Dios está triste, aleluya, porque hay una tierra vacía, desordenada, en pecado, en desobediencia, oh Espíritu de Dios en esta hora, yo no sé para quién será esto, pero yo sé que hay algo poderoso sobre tu vida, tu varón mujer, tú que me estás escuchando, este es el tiempo que te vuelva Dios, este es el tiempo para que Dios venga a tu familia, que hay que estar en las drogas, que hay que estar en el alcohol, necesitas ser verdadero creyente, volvés a mí, que yo volveré a vosotros, amén, y amén, y le voy a pasar a la sierva, a la pastora profeta, porque ella tiene la palabra rema, pero yo me hablaba y me administraba sobre esto, y me decía, ¿qué estás haciendo de tu tiempo? ¿Estás mirando más al mundo que a mí? ¿Estás mirando más los deleites? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida? Mientras que yo estoy de madrugada, tú estás durmiendo, hay una iglesia dormida, ¿qué estás haciendo? Te llevo a esta reflexión, ¿qué estás haciendo hoy? ¿En qué estás perdiendo tu tiempo, hija mía, hijo mío, qué estás perdiendo tu tiempo? Yo soy Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, aleluya, mira, toca mi mano, aquí está mi mano, mete tu dedo y serás creyente, verdaderamente, quita esa incredulidad, incredulidad, si estás enfermo, confía más en Dios, si estás postrado en una cama, pon la confianza en Dios, yo fui levantado en una silla de ruedas, hermano, hermana, yo fui levantado de la depresión, de la tristeza, aleluya, ¿qué estás mirando? ¿qué te dice Dios? ¿en qué me estás mirando? Estás perdiendo el tiempo, huya, calla, vaya, salla, los tiempos se acortan, dice el Espíritu de Dios, los tiempos se acortan, yo estoy por venir como ladrón en la noche, yo estoy viniendo en mi corcel blanco, me dice el Espíritu Santo, huya, calla, vaya, y huya, calla, vaya, vaya, Espíritu de Dios, y siervo mío, escogido mío, y siervo tú que serviste al Señor, y hoy estás separado del amor de Cristo, y oh, Espíritu de Dios, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia, jajajaja, jajajaja, y ten misericordia, misericordia a Dios, y vuélvete, siervo de Dios, deja tus malos caminos, y vuélvete, como decía mi hermano Leandro, arrepentidos, arrepentidos, y le paso a la pastora y profeta, que tiene una palabra, que Dios te esté bendiciendo, que Dios te esté bendita, como decía mi hermano Leandro, La verdad que tremendo, ¿no? Que tremendo y que poderoso que es el Señor, amén Él tiene tanta misericordia Él tiene tanta misericordia con cada uno de sus hijos, amén Tiene un amor incondicional Porque para que Él dé esa cruz, ¿no? Por cada uno de nosotros, la verdad que es tremendo Tremendo, ¿no? Testimonio del Pastor, tremendo Cada testimonio que pasamos día a día, amén La verdad que hoy el Señor me ha dado una palabra Que añade, ¿no? A todo lo que están hablando Estamos en el tiempo de que muchos están apagados Están muertos en el espíritu Y hoy es un día, una noche donde el Señor te va a hablar Y te va a despertar y te va a levantar Te va a levantar y te va a sacar de ese foso Donde estás, de esa tumba Como estuvo Lázaro, amén Yo sé que el Señor hoy va a quitar esa piedra Que hay delante de ti No sé cuál es esa piedra Pero hay una piedra gigante Que tal vez te detuvo en este tiempo Hay una piedra gigante Que tal vez te llevó a la depresión Te llevó a la desganea A olvidarte de los propósitos de Dios A olvidarte que el Señor un día Dio en esa cruz la vida por ti, amén Esta es la noche donde el Señor te va a dar una oportunidad Como un día me la dio a mí, amén Por eso yo le doy gracias a Dios Y primeramente quiero dar una pequeña oración, amén Para que su presencia pueda respaldarme Para que sea la presencia de Dios del alto cielo, amén Porque sabe el Señor que soy muy temerosa de Él Y no quiero ser yo la que esté hablando Sino que sea Él hablando a través de mi boca Padre Santo, Padre de la gloria En esta noche, Dios mío Yo te pido, Señor amado Que sea tu presencia, papá Que sea tu presencia La presencia del Espíritu Santo, Señor Entrando en cada hogar En cada vida En cada corazón, Señor Que tu mano de poder en esta noche Se extienda, Padre A los cuatro puntales de esta tierra, Padre Para que tu mano de poder pueda tocar, Señor Y levantar, Señor Aquel que está cautivo, Señor Aquel que en este tiempo, Señor Se ha quedado, Padre Aquel que en este tiempo, Señor Ha llevado a la incredulidad, Señor Tu palabra Yo te pido, Señor amado Que tú los bendigas, Señor Yo ato y reprendo y echo fuera Todo demonio Todo principado de las tinieblas, Señor amado Que quiera, Dios mío Desenfocar, Dios mío De esta emisora A todos aquellos oyentes, Padre Y bendecimos sus hogares Su familia, su casa, Señor A todo hombre fuerte Mujer fuerte, Padre Que se quiera levantar, Dios mío En contra de nuestras vidas, Señor Y te presentamos en tus manos, Dios mío Para que seas tú, Padre Como una espada de doble filo, Señor Esta palabra Para que entre en lo más profundo de los corazones Y que haya un antes y un después, Señor En la vida de tus hijos, Padre Creemos en tus prodigios Y en tus milagros, Señor Y sabemos que en esta noche, Señor Tú vas a levantar, Dios mío Como hiciste con Lázaro Vas a levantar a muchos de tus hijos, Señor Que hoy están, Señor Muertos en el espíritu, Padre Por eso, Dios mío Yo, Padre Santo De la gloria como sierva tuya Padre Te pido, Señor Que tú bendigas la palabra Y la bendecimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Es tremendo, Amén Lo que estamos pasando en este tiempo Hermanos, hermanas Yo sé que hay muchas almas Y hay muchos varones y mujeres Que en este tiempo Se han apartado de las cosas de Dios Hay muchos que se han apartado Porque han sido lastimados Han sido defraudados Muchas veces nos equivocamos Y miramos al hombre Miramos El Señor dice No mires a diestra ni a si diestra Sino mírame a mí Dice el Señor Y muchas veces nosotros Estamos aquí en este mundo Y estamos hechos de carne y hueso Amén Y lamentablemente A veces hacemos oído carnal Y no espiritual Y eso hace que nos detengamos En los propósitos de Dios Amén Yo he sido una de esas mujeres Que en un tiempo De muchos años 27 años de Evangelio Hubo un tiempo A donde miré para otro lado Porque me enojé con el Señor Dicen que con el Señor No hay que enojarse Pero yo me enojé Porque había partido Una hermana muy jovencita Y me había quedado Dos sobrinas pequeñas Pero no entendía el propósito Hasta que un día El Señor me lo reveló en sueño Amén Y el Señor es tan verdadero Y nos ama tanto Y es tan fiel Amén Él sabe como hace las cosas Perfectas para nuestras vidas Yo quiero leer Y compartir una palabra Amén En el versículo de Juan Amén 11 38 Y es Mi Biblia Es el versículo De la resurrección De Lázaro Este es el tiempo A donde tenemos que levantarnos Varón, mujer, sierva Siervo de Dios Somos todos siervos de Dios Este es el tiempo Que tenemos que levantarnos A predicar el Evangelio El Evangelio De la salvación Amén Ese Evangelio Que va a salvar tu alma Amén A través de la santidad De la obediencia Apartados del pecado Amén Porque en estos tiempos Son los tiempos Donde se levantan Los falsos profetas Amén Pero sabemos que el Señor A través de la palabra Él nos enseña A escuadriñar Él nos enseña Amén El verdadero Evangelio Para cuando vienen A querer impartirnos Una palabra O que quieran sembrar Algo en nuestra vida Nosotros estemos atentos Amén De que parte viene Yo quiero leerlo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La palabra de Dios Está en versículo Juan 11 38 Amén Y dice así La palabra de Dios Jesús profundamente Conmovido Otra vez vino Al sepulcro Era una cueva Y tenía Una piedra Puesta encima Dijo Jesús Quitar la piedra Marta La hermana Del que había muerto Le dijo Señor Hiere ya Que es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Quitaron Pues la piedra De donde había sido puesto El muerto Y Jesús Jesús Escuchen esta parte Dice Jesús Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído Yo sabía Que siempre me oyes Amén Pero lo dije Por causa De la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú Me has enviado Y habiendo dicho esto Clamó A gran voz Lázaro Sal fuera Y el que había muerto Salió atado Las manos Y los pies Con vendas Y el rostro Envuelto En un sudario Jesús le dijo Desatad Y dejarlo Y dejarlo ir Amén Que tremendo Esta palabra Amén Que tremendo Esta palabra Y es poderosa Es Yo se lo dejo Para que ustedes Lo puedan leer Porque Es un versículo Bastante largo Nada más que yo Escuadriñe ahí Para poder Por el tema Por el tema del horario Amén Pero Cuántas veces Yo recuerdo Que cuando estaba Apartada de Dios Estaba muerta Estaba muerta En el espíritu Amén Estaba muerta En el espíritu Me eché en el alcohol Me eché en el abandono Todo lo que yo tenía El diablo vino un día Y me lo quitó Me quitó Mi familia Me quitó Mi casa Me quitó Mi finanza Todo Amén Porque me eché al alcohol Gracias a Dios Nunca me eché a la droga Pero El alcohol me hacía Que cuando uno entra Con ese espíritu Del alcohol Que había En mi vida No me importaba nada Hermanos No me importaba Que tenía tres hijas Yo crié tres hijas Solita El padre me abandonó De muy jovencita Y siempre tomaba De la mano de Dios Pero cuando yo me solté De la mano de Dios Amén De a poquito a poquito Fue muriendo Amén Esa fe Me fue matando El enemigo Amén Toda esa fe Que yo tenía Esa confianza Que tenía en Dios Amén Y un día el Señor Me hizo comer Fango de la tierra Hermano Fango de la tierra Porque yo no sé Que hoy tú tienes Delante de ti Yo no sé cuál es la piedra Que hoy tiene delante de ti Si la piedra es del desprecio Del abandono Amén Del maltrato Del alcohol De la droga De la delincuencia No sé cuál es la piedra Que a ti te está matando Amén Los propósitos de Dios Yo hoy quiero alentarte Y quiero decirte Que quites esa piedra Que hay delante de ti Mujer varón Quita esa piedra Que hay delante de ti Y empieza a confiar En el Señor Acaso si cree No verás la gloria De Dios Te dice el Señor Acaso si cree No verás la gloria De Dios Yo lo creo hermanos Yo lo creo Porque cuando no tenía nada Cuando el diablo Me tenía como títer En sus manos Cuando yo dormía En un colchón En el piso Con el techo Que me estaba todo Aujereado No tenía ni dónde sentarme Dios me dio la oportunidad De levantarme Y me dijo Hija Quita esa piedra Que hay delante de ti Quita esa piedra Ve y anda Dice el Señor Pero no mires hacia atrás Como la mujer de Lop No vuelvas a mirar Nunca atrás Me dijo el Señor Y yo le creí a Dios Y le dije Señor Heme aquí Heme aquí Señor Porque yo confío Y creo en ti Señor amado Y cuando él Escuchó Porque yo sé que escuchó Mi clamor Humillándome Humillándome Delante de su presencia Clamando Delante de su presencia Le dije Señor Me aparto de todo pecado Renuncio Padre Renuncio a todo vicio A toda escasez Dios mío A toda miseria Padre Yo declaro Que tengo un Padre rico Señor amado Aquel que me rescató Cuando no era nada Señor Cuando no daban un centavo Por mi vida Señor Y me ha sentado En silla de reyes Yo le dije Señor Heme aquí Padre de la gloria Yo creo que tú Me lo vas a dar todo Renuncio Padre Renuncio Renuncio a la junta Renuncio al mundo Señor amado Y solamente me santifico Para ti Señor Y es mi Dios Es difícil hermano Es difícil Pero no es imposible Apartarte para Dios No es imposible Vivir en santidad Cuando tú te levantas Cada mañana A rendirle Oración Adoración a Cristo Cuando tú te levantas A buscar tu palabra Cuando tú te pones En su oración Cuando tú te pones En el ayuno Cuando tú buscas De su presencia Yo te puedo asegurar Que como testimonio vivo Te puede El Señor Te aparta De este mundo Porque vivimos En este mundo Pero no pertenecemos A Él Amén Y el Señor Me ha apartado El Señor Me ha apartado Me ha santificado Yo dejé familia Hermano En ese tiempo Dejé a mi madre Dejé a mi padre Mi hija En ese tiempo Estaba de novia Se casó Hacía un año Que no venía a mi casa Y yo decía El Señor me decía Déjala Déjala Dejarás madre Padre Hijo Dejarás todo Por seguirme A mí Me dijo el Señor Y pasé lucha Pasé pruebas Pasé dificultades Hermano Pero el Señor Entró en mi corazón Porque tienes que dejarlo Entrar en tu corazón Tú tienes que renunciar A todo pecado Tú tienes que renunciar A todas las cosas Bilicochina De este mundo Y vivir para el Señor Porque se puede Hermano Se puede Te lo dice aquí Una sierva Que ha pasado lucha Prueba Proceso Que ha pasado la muerte De su padre De su madre La enterraba a la mañana Y a la noche Estaba glorificándose A Dios Una sierva Que deja todo Por el Señor Porque Él se encarga De nuestras vidas Amén Una sierva Que no tenía nada Y hoy lo tiene todo Porque lo tengo todo Y le doy gracias a Dios Yo no tenía nada Conocí a mi esposo Le crié dos hijos No teníamos nada Me casé Puse en obediencia Me puse en rectitud Delante de la presencia De Dios En orden Delante de la presencia De Dios Porque aún estando En adulterio En fornicación Todo eso es falta Es pecado Si le estás sirviendo Y su justicia La presencia de Dios Le digo gracias Señor Pero no me importa Lo material Quiero aún más Señor De tu presencia Quiero aún más Señor De tu presencia Oh sí Señor amado La presencia de Dios Está sobre nuestra vida Hay varón Que está destruido Que está solo Con tu hijo ¿Sabes qué? Tómate de la mano De Dios Quita esa piedra Que te detiene No sé Tal vez te echaste Al alcohol Te echaste a la droga Tal vez estás Deprimido Estás No sé Con ganas De ya no seguir Quita esa piedra Que hay delante De ti Acaso si cree No verás la gloria De Dios Porque todo el mundo Creemos en Dios Todo el mundo Hermano Estamos predicados Todo el mundo Estamos predicados No hay un alma Una persona Que no esté predicada En esta tierra Porque por donde tú mires Aún en las hojas De los árboles El Señor te está mostrando Que es su naturaleza Que Él está vivo Amén Así que Créele Acaso si crees No verás la gloria De Dios Yo le creí a Dios Yo le creí a Dios Hermano Yo le creí Cuando fui a terapia intensiva Que me iban a poner Un marcapazo Y le dije Señor Emi aquí Y el Señor me dijo Te quiero al 100% No al 50% Y le dije Señor aquí estoy Para servirte Papá Donde tú quieras Yo no quiero riqueza Yo no quiero lujo Señor Quiero tu presencia Ir donde tú me mandas A donde tú quieras Que yo lleve tu palabra Y tu mensaje Señor En el nombre de Jesús Por eso el Señor Le decía ¿No? Cuántas veces viene el Señor Hablarte Tal vez te visita Por las madrugadas Por las noches Y tú haces oído sordo Amén Y cuántas veces Estás con gente Que son incrédulas Que no creen El poder de Dios Y eso es lo que te debilita Amén Eso es lo que te hace Que otra vez flaquee Amén Entonces tú tienes que Buscar esas personas Que realmente Amén Aman al Señor Escucha la voz de Dios Escucha porque el Señor Aún con los niños Va a hacer que te hablen Amén Este es el tiempo Dice el Señor Este es el tiempo Que quiere levantarte Estamos en los últimos tiempos Dice el Señor El Señor quiere levantarte Hermano o hermana Él te está dando Una oportunidad Levántate Levántate Y resplandece Porque ha venido Su luz Levántate Te dice el Señor Hermano Este es el tiempo Que te levantes Y hagas como hizo Lázaro Yo no sé tu nombre Juan, Pedro No sé María, Lorena Ven Quita esa piedra Que hay delante de ti Y ve Y busca de la presencia De Dios Es tremendo Amén Es tremendo Lo que el Señor Hace cada día El Señor Es tremendo Y es poderoso Hermano El Señor Te va a sanar Hay una mujer Que siento en el espíritu Amén Que puede estar llamando Si querés Siento que tienes dolores En los ovarios El Señor Te va a sanar En el nombre poderoso De Jesús El Señor Te va a sanar Hoy derrama Porque tú decidiste Quitar esa piedra Que hay delante de ti Hoy tú decides Y dices Señor Yo quito esta piedra Y el Señor Te sana Acaso si crees No verás la gloria de Dios Y yo sé que tú vas a llamar En el próximo programa Vas a llamar Y le vas a decir al pastor Que tú fuiste sana Porque le creíste a Dios Porque creíste en los prodigios En los milagros Y en las maravillas En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Oh Espíritu Santo de Dios Que tremendo Que tremendo La verdad que es tremendo ¿No es cierto pastor? Es tremendo Porque yo acá tengo al pastor Como testimonio Que le ha creído a Dios Le ha creído a Dios Hermano Estamos predicando En estos tiempos Con los prodigios Los milagros de Dios Tenemos que predicar Con los milagros de Dios Hermanos Este es el tiempo Amén Este es el tiempo Uno pasa lucha Pasa pruebas Pasa dificultades Hace 15 días Falsició mi suegra Amén Pero sabemos que ya está Con el reino de los cielos Ya está con el Señor Descansando Porque fue Y fue una gran sierva de Dios Y yo cuando estuve con ella En la mañana en el hospital Tomé algo de ella Porque le dije Me hizo seña Que quería orar Le dije oramos Y me hizo seña Con la cabeza Que sí Y yo estuve con ella Hasta la una de la tarde Y ella a las 6, 7 de la tarde Partió Que me dio A que yo entendiera El Señor Y que tomé De mi suegra amada Que la amaba Con todo mi corazón Que hasta el último día De nuestro respirar Tenemos que glorificar Al Señor Hasta el último día De nuestro respirar Tenemos que glorificar Al Señor Amén Y yo lo tomé Y lo atesoré En mi corazón Por eso no me importa Hermano No importa No tiene que importar nada Lo único que te tiene Que interesar Que tú eres obediente Al Señor Y que tú Haces la voluntad De Dios Amén Sin esperar nada Solamente Que llegue tu día Que llegue tu hora Y puedas llegar Al reino de los cielos Amén Gloria a Dios Aleluya Sierva Prepárese Para hacer la oración A lo último ¿Sí? Amén Vamos a estar Unos minutitos orando Va a estar la sierva Ministrando Amén Va a estar orando Amén Desatando esa palabra No es cierto Que ella compartió Hace unos minutitos Nada más Y La verdad que quiero Pasar unos recaditos Amén Vamos a Ya falta poquito Para ir terminando Amén Bendecimos a este joven Que recién Le hemos ido a orar Amén Lo bendecimos Amén Amén Acompañó para poder liberar A esta persona Amén Para que Dios lo liberte La verdad que gracias a Dios Estamos declarando victoria Amén Hemos dejado la radio Para poder ir a ministrar A esta persona Que estaba tomado Por el enemigo Amén Gloria a Dios Por algo Dios nos trae a este lugar Por algún propósito Como dijo la sierva Amén Le doy gracias Al evangelista Diego Barroso Que se quedó En este lugar Siguiendo predicando También al evangelista Leandro Que también se quedaron Ellos dos Siguiendo Administrando Compartiendo palabras Amén Quizás cantaste Ah todavía no cantaste Amén Bueno Vamos a A uno Vamos a uno Anuncio Amén Estamos en la calle Iglesia Tiempo de Dios Para las Naciones Citado en la calle Piedra Buena 52 74 Entre pasaje Perón y Santa Cruz Amén Mañana tenemos Un culto poderoso Amén Mañana tenemos Una invitada especial Amén Va a estar La hermana Pastora Amén Y profeta Pastora Marta Samudio Predicando la palabra De Dios Amén Donde estará Derramando prodigios Y maravillas Amén Donde Dios Estará glorificándose En nuestra vida Amén Mi teléfono Al teléfono del pastor Es 11 40 36 96 95 Quien te habla Pastor Alegre Amén Estamos en radio Rema 94.9 FM Amén No te pierdas El culto de mañana Amén Donde Dios Estará glorificando Amén Cuantos minutos Tenemos Acá va a estar Levita Administrando Y 38 Vamos Amén Gloria a Dios Entonces Mañana te hacemos Esta gran invitación Mañana tenemos Un culto precioso Donde Dios Estará A 19 Hora Perdón 19 Hora En la iglesia Tiempo de Dios Para las naciones Y todo en la calle Te vuelvo a repetir En Piedra Buena 52 74 Entre pasajes Perón Y Santa Cruz Amén Ahí te paso Mi teléfono 11 40 36 96 95 Radio Rema Amén El locutor Se llama Facundo El hermano Siervo de Dios Facundo Así que Está haciendo Todo La 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 Operación Aquí La verdad Que es una Bendición Amén Tremendo Del siervo De Dios Nos está Acompañando Quiero mandar Saludito A un hermano Muy especial A un hermano Que lo amo Que lo quiero Amén Junto a toda Su familia Que nos está Escuchando Amén Recién me mandó Mensaje Mi hermano Francisco Ceballo Amén Que Dios Estía bendiciendo Su vida Gracias hermano Por estar Escuchando Esta onda Radial De poder Y milagro Maravillas Prodigio Donde Dios Se está Glorificando Amén En cada joven En cada jovencito Donde Dios Está derramando Su poder Y su gloria Amén Que le mando Toda la bendición A mi hermano Ceballo A su esposa Hermana Tere Ahí que Dios Estía bendiciendo Derramando De su poder Y su gloria A sus hijos Amén Que Dios Los bendiga Mando saludo A mi esposa Amén Gloria a Dios Que también Nos está Escuchando Mando saludo A toda la congregación Amén La hermana Gladia Amén Mi hermana Priscila Mi hermano Elía Tengo tanto Por saludar Pero que no me acuerdo Sus nombres Amén Que Dios Estía bendiciendo Y vamos a Levita Él tiene un tema Hermoso Una adoración No sé que va a cantar No Pero él es del Pentecosté Como lo soy yo Pentecosté Poder de Dios Amén 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 Y vamos a la oración Que va a estar haciendo Mi hermana Amén Aleluya Voy a cantar Gloria a Dios Te alabamos Jesús Te adoramos Espíritu Santo Tú eres poderoso Dios Me vas a acompañar Me vas a acompañar Como todos Los cantos Amén Gloria a Dios Aleluya Si ese es el privilegio Que me das No El privilegio Es mío Espíritu Santo Comienza a ministrar Dios Los hogares Comienza a tocar Señor A través de esta adoración Dios Oh Espíritu Santo Aunque mis manos No te puedo ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos No pueden sentir Te puedo sentir Tú estás aquí Puedes sentir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Puede mirar Tu gran amor Tu gran amor Tú estás aquí 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 Señor, sabemos Dios mío que viene un tiempo nuevo, tiempo de bendiciones, tiempo de prosperidad, tiempo de ensanchamiento, dice el Señor, ensancha tú se estaca, dice el Señor, vienen las bendiciones de los cielos, porque multitudes entrarán por esas puertas, multitudes, dice el Señor, porque muchos de este lugar, muchos que escucharon esta emisora, van a venir a querer palpar este lugar, porque se siente la unción, se siente la presencia de Dios, por eso en esta noche, Señor, te pido, Padre, que tú te estés paseando en aquellas personas, Señor, con el corazón triste, Papá, que tú estés consolando los corazones, Padre, que todo espíritu de depresión, espíritu de muerte, todo espíritu de abandono, Señor, de desgano, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, en el nombre poderoso de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios empiece a pasear ahora, empieza a pasearte, empieza a pasearte, oh, rabacanda, de la masanda, la machica, la bacanda, tu presencia, Señor, tu presencia, Dios mío, desata de los cielos, Padre, ángeles, querubines, serafines, Señor amado, prodigios, milagros y maravillas, Señor amado, en este nuevo tiempo, Padre, un tiempo, Señor amado, a donde tú vienes a exaltar a tus hijos, Señor, aquellos que éramos pequeños, Padre, tú empiezas a exaltar, tú empiezas a levantar, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, la bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús, para cada familia, para cada hogar, para cada hijo tuyo, Padre, te entregamos todo en tus manos, Padre, atamos todo hombre fuerte, toda mujer fuerte, todo espíritu de venganza, de revancha, Padre, que retroceda en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, has vallado de fuego, Padre, alrededor de nuestras vidas, Señor, hasta llegar a nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, de la gloria, y te entregamos todo en tus manos, Señor, entregamos todo en tus manos y te damos gracias, Papá, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén y amén, gloria a Dios. Vamos a adorar una más, sí, y estamos en Radio Rema, punto, Radio Rema 94.9, este es tu guía de comunicación, mi número de teléfono es 1140-369695, 1140-369695. Mañana tenemos culto, amén, en la calle Piedra Buena 52-74, entre Pasaje Perón y Santa Cruz, no te pierdas el culto precioso que mañana va a haber, donde Dios va a estar derramando de su gloria, de su poder, donde muchos serán sanados, amén, donde muchos estarán restaurándose, levantándose por el poder del Espíritu Santo, amén. Así que te amamos y vamos a hacer una adoración y cerramos con esta adoración, amén, una adoración, amén, en vivo, vamos a hacer otra adoración en vivo. ¿Qué te parece si hacemos precioso Jesús? ¿Por qué Él es precioso? Porque Él se merece toda su gloria, precioso Jesús, amén. Vamos a estar ahí, estamos en Radio Rema 94.9, este es tu guía de comunicación, amén. Quien te habla es el Pastor Alegre, te repito los números de teléfono, 1140-369695, 1140-369695. Hermano Diego, ¿me puedes decir tu número de teléfono así se pueden comunicar con el evangelista Diego Barroso? Mi número de teléfono es 11-28-16-1067, vuelvo a repetirlo, 11-28-16-1067, las 24 horas para cualquiera que necesite de mí y de mi pastor. Amén. Gracias Jesús, te adoramos, te bendecimos, bendito Dios. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a ti. El viernes de 21 a 23 horas estamos nuevamente en Radio Rema 94.9. Gracias Señor, te despedimos con esta hermosa alabanza, mi amado Padre Celestial. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús, te adoramos Dios. Estamos en Radio Rema 94.9, amén, tu guía de comunicación, amén. Que Dios te haya bendecido, que el Espíritu de Dios haya tocado tu corazón, tu mente, tu alma y tu espíritu, amén. Que Dios hoy hubiese derramado con poder en tu hogar, en tu familia. Quien te habla es el Pastor Alegre. Mañana te esperamos en la calle Piedra Buena 52.74 entre Pasaje Perón y Santa Cruz a las 19 horas. Un culto precioso, amén. Te esperamos con los brazos abiertos, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que Dios te sane, amén. Le voy a pasar a mi hermano Diego, yo te saludo con la hermosa paz del Señor. Señor, que Dios te bendiga. Y no te olvides que el viernes, el viernes a las 21 horas, hasta las 23 horas. Esperanos, porque esta es tu guía de comunicación. Radio Rema 94.9, mi hermano Diego. Hermanos, le damos gracias por habernos escuchado nuevamente, como lo dije. Es una honra para nosotros, que aunque sean dos o tres, nos escuchen. Dice la palabra que aunque hayan dos o tres en la misma sintonía, el Espíritu de Dios se moverá, amén. Y la verdad que nos vamos contentos, felices, nos vamos orgullosos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, amén. Como nos usa, así como también lo usa el hermano Leandro, amén. Como lo usó el pastor y acá la pastora profeta para hacer una liberación, amén. Es tan grande lo que el Señor quiere hacer y es tiempo de que te acerques, que no tengas miedo. Nadie te va a juzgar, estamos para ayudar, estamos para edificar, para que crezcas en Cristo la roca que es Jesús, amén. Te paso con mi compañero evangelista para que te despidas en esta noche, querido hermano. Nos vemos el viernes, Dios los bendiga. Quiero darle gracias por haber escuchado palabras del Señor. Aquí ya, como decía la hermana Marta, cuál es la piedra que te está estancando en este tiempo, hermano. No te preocupes, que para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas serían añadidas, esa es su palabra. Así que yo te aliento, que en este tiempo no te preocupes, hermano Barona. Nos despedimos, estaremos ahí el día viernes a las 21 horas con acá el hermano Castor Alegre, el evangelista Levita Diego Barroso, estaremos aquí juntas predicando Palabra de Vida. Amén. Que Dios te bendiga, paz del Señor. Te acordaré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí, precioso Jesús. Amado.